Hola, ¿cómo están? Soy Tomás Franco y el día de hoy vamos a ver por qué Keiko Fujimori guarda un silencio cómplice con Repsol. ¿Por qué Keiko Fujimori no ha ganado a esta empresa que ha armado petróleo en el mar de Ventanilla, causando uno de los peores desastres ecológicos que han sucedido? Esto no solo se debe a que Keiko Fujimori defiende el modelo económico neoliberal y a las grandes transnacionales, es algo más. Acá hay una responsabilidad directa de gente vinculada a Fuerza Popular. ¿A qué me refiero? Bueno, se los voy a demostrar. Tres Fujimoristas están en el directorio de Repsol, Carlos Nehaus, Gonzalo Ortiz de Ceballo y José Miro Quesada. Gonzalo Ortiz de Ceballo fue quien quiso ingresar por la ventana al Tribunal Constitucional. Se dan cuenta, estas tres personas son abiertos Fujimoristas, son personas que apoyaron a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. En el caso de Carlos Nehaus hizo público su apoyo a Keiko Fujimori, con lo cual avalaba toda esa campaña de mentiras, esa campaña de terruquear a Castillo y a Perú Libre. En el caso de José Miro Quesada, ¿qué podemos decir? Ustedes pueden ver la foto, cuando se lo llevaron preso por estar vinculado a Odebrecht. Él es de la empresa Graña y Montero, que ahora se quiere lavar la cara y se ha cambiado de nombre. Pero nunca olvide que José Miro Quesada se vinculó a esta empresa corrupta, lo cual demuestra que Odebrecht no solamente financiaba políticos corruptos como Keiko Fujimori, sino tenía aliados como los Miro Quesada, en este caso José Miro Quesada. Y efectivamente, Gonzalo Ortiz de Ceballo es el hombre que quiso poner el Fujimorismo en el Tribunal Constitucional para que defienda sus intereses. Todos sabemos que Keiko Fujimori va a querer recurrir al Tribunal Constitucional para evadir la justicia, para no pagar por sus delitos, para evitar que la metan presa. Ya lo hizo anteriormente para ser escarcelada con este impresentable de Sardón. Entonces, ahí ustedes pueden ver las razones por las cuales el Fujimorismo es responsable de esta tragedia ecológica. Tres Fujimoristas en el directorio de Repsol. Estamos hablando no de trabajadores, estamos hablando de tres personas que están en el directorio de Repsol. Es decir que tienen un puesto importante en esta empresa que ha causado este daño al medio ambiente. Ahora entienden por qué Keiko Fujimori ha guardado ese silencio cómplice. Porque su gente, gente que la apoyó a ella, gente que defiende al Fujimorismo, gente que es Fujimorista, gente que defiende la constitución delincuencial del 93 como Keiko Fujimori, gente que defiende este modelo económico y que apoya la vacancia que presentó Patricia Chirinos, apoyada por Keiko Fujimori. Bueno, esta gente está en el directorio de Repsol. Y es por eso que nuevamente el Fujimorismo vuelve a ser causante de las desgracias que suceden en el Perú. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal.